Resonando desde el corazón de la diócesis, levántate y haremos nuevas las cosas. Ven y sígueme, Seminario de Guadalajara. Quédate con nosotros, comenzamos. Luces, cámara, fe en acción. Bien, sean bienvenidos a este nuevo programa de Fe en Acción. Hoy tenemos a personalidades muy importantes dentro del Seminario de Guadalajara. Que paso a presentarlos. Aquí a mi lado derecho tenemos al Padre Luis Octavio. Padre, le pedimos que se presente de manera un poquito más formal para que lo conozca la gente. Pues a todos un gran saludo, una alegría estar aquí con ustedes en este momento de encuentro. Padre Luis Octavio, formador del Seminario Mayor de Guadalajara. Padre espiritual de primero de teología. Un gustazo estar con ustedes. Muy bien, Che. Muchas gracias, Padre. Aquí de este lado tenemos a nuestro hermano en la vocación, a Sebastián. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián García García. Estoy cursando el segundo año de la etapa disipular o filosofía. Y estamos aquí con mucho gusto para compartir la fe y la vocación. Y por último, pues aquí su servidor que está conduciendo este programa, Asael Álvarez, también compañero de Sebastián. Compartiendo la vocación en este primer año de disipulado, ¿verdad? Segundo. Ay, segundo, ¿verdad? Es que se nos va la... a veces se nos puede ir la onda, ¿verdad? Bueno, como ya la semana pasada habíamos visto, ya empezamos a hablar sobre la vocación, empezamos a hablar sobre el Seminario de Guadalajara, porque si bien ya lo sabe, hemos comenzado la campaña de oración por las vocaciones sacerdotales. Esta campaña que busca concientizarlos a ustedes que nos están escuchando, a ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Es muy importante orar por las vocaciones. Es muy importante involucrarse en el seminario. Y este es un momento especialísimo para nuestra diócesis, para considerar esto, para orar por las vocaciones y también pensar en nuestro seminario que, o sea, y quiero remarcar esto, nuestro seminario. Que usted, que está detrás de la pantalla, usted que nos está escuchando, sienta también parte de su vida al Seminario de Guadalajara, al corazón de la diócesis. Y rescatando un poquito, pues, la semana pasada hablábamos de la historia del seminario, personalidades que han pasado por él, los frutos que el seminario ha tenido, cuántos años ya lleva caminando nuestro seminario formando sacerdotes. Pues simplemente aquí el padre formador, el padre Huichín, que es fruto de este seminario. Son de las grandes cosas y nosotros, Sebastián y su servidor, que vamos caminando por esta institución que forma hombres de Dios. Bueno, el día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante, siguiendo en esta línea de la vocación. Ciertamente hoy vamos a hablar acerca de la vocación. Porque muchas veces vamos a escuchar, bueno, y ahorita simplemente de toda la, del discurso que les he dicho, he hablado un montón sobre vocación, y he mencionado muchas veces la palabra vocación. Pero, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Bueno, vamos a pedir al padre Luis Octavio que nos diga, a ver, ¿qué es la vocación, padre? Bueno, pues muy buena pregunta, ¿verdad? Vamos comenzando con eso. Bueno, pues la palabra vocación, si vamos pues a la etimología, recordar pues que a lo mejor lo ha escuchado mucho nuestra gente, y en el ámbito del seminario se especifica, viene del latín vocare, que significa precisamente llamada, ¿verdad? En este sentido podemos decir que todos tenemos una vocación, y este término como tal así de esa manera amplia implica precisamente ser llamado por alguien, ¿verdad? Sobre todo no por algo, sino por alguien. En nuestro ámbito pues de, de fe, en nuestro ámbito de, de vocación sacerdotal, pues sabemos que es Cristo el que nos llama, aunque también la vocación es llamado aquel que por ejemplo se casa o vive la vida matrimonial. En ese sentido amplio, muy amplio es ser llamado, en este caso, por alguien para una misión específica. Así como de entrada podríamos especificar esto. Sí, es muy interesante pues, porque tal vez podemos pasar de largo con el, con el término vocación. Podemos decir, pues es que vocación, pues solamente los padrecitos a lo mejor, porque se escucha tal vez nada más en la campaña del día del seminario. Y entonces esto pues nos hace pensar, pues qué onda, ¿verdad? ¿Qué es con qué se come? Pero bueno, usted ya nos lo aclaró ciertamente, es un llamado. Así sencillamente, es un llamado. Sí, simplemente. No, no podemos, ahorita todavía no le agregamos como algo específico, pues, que si somos llamados a la vida matrimonial o a la vida sacerdotal, porque ciertamente Dios llama a cada uno y, bueno, rescatando un poquito esto, pues yo creo que lo primero, lo primero a lo que somos llamados es a la vida. La primera vocación que tiene el hombre es a la vida. Y, pues es interesante, pues, o sea, y sobre todo en estos tiempos, ahondar en esto de la vocación a la vida en una sociedad donde se promueve una cultura de la muerte. Entonces, vocación, pues, viene, empieza a tener sentido desde ese punto de vista. O sea, no sé, ¿qué opinas, Sebastián? No, pues, muy interesante eso de la llamada. Y justamente, pues, con ese tema de la vocación, pues, nos corresponde, pues, así como cuando hacen una llamada en el celular, pues, nos toca contestar, pues, ya sea en cualquier vocación que, pues, tengamos, pero, pues, o sea, lo importante o el chiste, pues, será como responder, responder generosamente el llamado a la vida. Y también yo pienso que es muy importante recordar el llamado a la santidad, sobre todo que Dios nos pone a todos, o sea, que, como dicen los maestros, de que ya tienes tu diez, falta que lo conseres. Pues, así, así yo me hizo que Dios también nos llama a la santidad y, pues, responderle, responder esa llamada que nos dice el Padre Wichín. Sí, mire, bueno, voy a, voy a ahondar un poquito más. Ya hablamos de una vocación a la vida. Somos llamados a la existencia, estamos, tenemos una existencia, pero ciertamente, como dice Sebastián, sigue otra vocación dentro de ese paquete de la vida, podemos decirlo, y podemos decirlo como una, como una casi segunda vocación, digo casi, porque casi, casi es la primera, y es la más profunda del hombre, llamados a la santidad. A la santidad, exacto. A ver, háblenos un poquito de esta llamada a la santidad, Padre. Bien, bueno, pues, la llamada a la santidad tiene como fundamento para todos, absolutamente para todos los que somos bautizados, eso, nuestra realidad bautismal. Dios nos ha llamado, bueno, primero dijimos a la vida, a la existencia, no somos fruto de la casualidad. Por ejemplo, yo les digo a veces, ¿verdad?, pues, los seminaristas, pues, no nacieron, no nacimos en maceta, ¿verdad? Tenemos un papá, una mamá, venimos a la existencia, por gracia de Dios. Pero en la vida bautismal se pone en nosotros el germen de una vocación más grande y sublime, que es precisamente la vida divina, la vida de la gracia. Y por eso, después de ser llamados a la existencia, la vocación a la vida cristiana, ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, miembros de la iglesia, es precisamente el fundamento que nos permitirá llegar precisamente a la santidad. La santidad no sería sino el fruto de la vivencia al máximo de nuestra vocación bautismal. Es decir, un bautismo llevado como a su plenitud. Y claro, pues, ahí ya los caminos específicos, ¿verdad?, que existen para ser santos, pues, sería concretamente, bueno, la vida matrimonial a través de formar un matrimonio, una familia. En nuestro caso, somos llamados a ser santos a través de la vida sacerdotal. Y, bueno, también se habla, pues, y se dice de la vocación a la vida de soltería, que significa un camino muy concreto de donación también para llegar a ser santos. Y ser santos, pues, significa ser plenos en la vida de la gracia, ¿verdad? Entonces, todos estamos llamados a la santidad. De hecho, para nosotros los sacerdotes, decía San Pablo VI, si no quieres ser santo, pues, ¿para qué quieres ser sacerdote? Igual aplica a los matrimonios, al joven soltero. Sería como entender ahí el origen y la meta. En germen, la vida de la gracia y el fruto, la santidad. Así como muy... Y fíjese, yo creo que hay algo ahí como entre líneas en lo que nos dice, así como podemos decir, santidad en pocas palabras es estar con Dios, la vida con Dios. Así es. Porque ahí en esa relación con Dios, ahí viene la realización del hombre. Que usted nos decía, la vivencia de los votos bautismales, de la vivencia de ser hijos de Dios. Esta parte tan profunda de nuestra persona, que como bien lo menciona, no está desligada de una vocación específica. La vocación específica nos tiene que ayudar a vivir esta vocación. Exactamente. O sea, no es al revés. O sea, no la vocación del bautismo te ayuda a vivir para ser sacerdote o te ayuda para vivir en el matrimonio, sino que la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida matrimonial, a la vida de soltería, a la vida consagrada, estas vocaciones ayudan a que se logre la vocación bautismal, la vocación de la santidad. Y a mí, bueno, a mí se me hace muy tremendo esto, porque la santidad, pues, es una relación totalmente con Dios y tú, Dios y yo, para toda mi vida, para toda la existencia. Que ciertamente, si no se vive esta vocación, pues, se puede elegir no vivirla, pues. Pero, pues, de eso depende la realización del hombre. Depende de nuestra realización. ¿Qué opinas, Barney? Perdón, Sebastián. Ay, perdón. Ya andábamos dándolos ciertos apodos, ¿verdad? No, no, no. No, no te apures. No, pues, muy interesante, pues, así, pues, responder a la vocación, pues, me hizo que es, pues, los caminos que Dios nos ofrece. Y, pues, de esos caminos, pues, ahora sí que, pues, ojalá que cuál es nuestra parte que nos corresponde, pues, responder, o sea, con generosidad, con alegría, sobre todo. Yo recuerdo una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía algo relacionado que es vivir la santidad es hacer lo que nos toca, pero con alegría. Y yo lo relaciono mucho, pues, a eso que estamos diciendo, que, pues, hacer lo que nos toca, pues, responder a lo que, a ese camino que Dios nos invita con alegría, porque, pues, dice el Padre Francisco, hay que ser alegres, así, pues, esa alegría de la vocación, pues, para no ser, no sé, este es un matrimonio triste, pues, no, no vamos a conseguir un matrimonio triste. Que un sacerdote triste, pues, no, o sea, se ocupan vocaciones alegres, o sea, responder con alegría a la vocación. ¿Cómo ves, Eric? Tienes toda la razón en esa parte de que la vocación, pues, da alegría, llena a la persona. O sea, porque, si volvemos a este, como el ejemplo que ponía, pues, de estar con Dios, Dios es el que llena al hombre, no hay otra cosa que sacie el corazón del hombre. No hay otra cosa. Entonces, es vivir en esa relación total con Dios, en esa donación de esa entrega. Bueno, yo creo que es importante y quiero entrar a este punto del programa, vamos entrando a este punto del programa en el que, ahora sí, delante de los que nos están escuchando, delante de los que nos están viendo en este momento, pues, ahora sí que abre un poquito el corazón, invitados, para que podamos adentrarnos un poquito más a la vocación, ya desde una vivencia concreta. Porque, ciertamente, podamos pasarnos todo el programa diciendo, no, pues, es que esto es vocación y así lo podemos descubrir. Pero, cuando lo vemos, lo podemos palpar en la experiencia de alguien, arrastra muchísimo, arrastra muchísimo porque dice, que de por sí, la gente que nos está escuchando, yo quiero presumir al padre Luis Octavio, mi director espiritual, muy buen director espiritual, que nos ayuda, a muchos yo creo que nos jala las orejas y nos ha ayudado, porque principalmente la chamba del director espiritual es ayudarnos a escuchar la voz de Dios, dentro del mismo que ha habido ocasión, para saber si nos estamos contando cuentitos, ideas, así que, a veces uno que iba con el padre Luis, ahí va, padre, pues es que ando batallándole con esto, ya te acomoda, con dos, con dos, tres cositas, en carril, en carril, pues sí, ahí está la chamba, y bueno, padre, usted, ¿cómo descubre su vocación? ¿cómo se descubre llamado? Bueno, ahora sí, a lo específico en la vida sacerdotal, ¿cómo usted se descubre llamado? Bueno, yo descubro el llamado, de hecho, como primer momento, digo que yo creo que cada uno de nosotros podríamos escribir un libro de más de doscientas, trescientas páginas, ¿verdad? pero bueno, aquí seré breve, ¿eh? No creen que se va a extender el programa. Sí. Bueno, yo descubro la vocación al sacerdocio, pues muy, muy tempranamente, primero a través de la catequesis sabatina, a mí me encantaba ir al catecismo, de chico, aparte de que, de que decía la catequista que no me callaba, porque la interrumpía, porque ella hablaba de algún tema, y yo, y es que esto yo creo que es así, y como que ese tema de la cuestión de la fe, a mí me, me llamó pues, inmediatamente la atención, ¿verdad? Y algo así muy concreto fue, el día que yo hice mi primera comunión, de ahí empezó todo, yo me acuerdo que, cuando yo hice mi primera comunión, yo le dije a mi mamá, le dije, yo no quiero traje con corbata, yo quiero una túnica blanca con un cordón, entonces mi mamá me dijo, pero ¿por qué quieres eso? Le dije, porque yo voy a ser sacerdote, para esto yo tenía nueve años, entonces si ustedes ven la fotografía, antes las primeras comuniones éramos cuarenta, cincuenta, sesenta, chiquillos, y el único que sale con su túnica blanca soy yo, porque pues Dios inspiró mi vocación, y me dijo Dios, pues yo así lo interpreto, me llamó desde pequeño, y claro, recibirlo en la Eucaristía, para mí fue un gran regalo, de hecho, yo ahí le pedí al Señor, dame la gracia de ser sacerdote, y comulgaba, yo quería ir a misa todos los días a comulgar, pues no me dejaban, ¿verdad? Ya nomás los domingos, y luego también íbamos a misa, y me acuerdo que ya me sabía de memoria, a los nueve años, de los prefacios y todo, mi mamá me decía, no lo diga, eso lo debe de decir el padre, y fue algo que se fue dando de manera, vamos a decir así, natural, yo creo que la llamada, la vocación, lo que Dios te inspira, cuando toca el corazón, pues es así, y como decía Sebastián, pues te va llenando de alegría, entonces fue eso, y luego entré de monaguillo, desde los nueve años que hice mi primera comunión, hasta los dieciocho, que fue cuando entré a nivelación, todavía así bigotón, estaba flaco, tenía pelo, y pues ahí entré que ayudaba a misa, y todavía veía alguna muchacha que iba a misa, pero ya el señor me iba llamando, verdad, y misa cristana en mi parroquia, y estudié la prepa afuera en la universidad, y bueno, es el camino que Dios me fue llevando, pero yo siento que mi vocación, de hecho yo quería entrar al seminario, desde la secundaria, pero pues han de saber que soy hijo único, y mi mamá no quiso, dijo, no, no, ¿cómo te vas a ir ahorita? y terminando la prepa, pues entré así al seminario, pero hacía grandes rasgos, mi vocación, pues fue desde muy pequeño, como que Dios, pues yo siento así, me infundió, infundió en mí, el deseo de conocerlo, de todo lo que tenía que ver con la fe, la catequesis, y la clásica enseñanza, que Cristo murió por nosotros en la cruz, Dios la vida por nosotros, a mí eso me llenaba, me hacía feliz, y bueno, fue como Dios me fue llevando en este caminar. Sí, y Jesús, o sea, como muchas veces la vocación se va dando de una manera muy natural, y con esto se me hace muy interesante, y quiero explicar esto, porque, bueno, este año, pues a mí me ha tocado de apostolado, servir en el SEMFAM, en la sección de Seminarcias en Familia, y una de las chambas principales de esta sección, pues es cuidar y promover la vocación de quien ya ha hecho un preseminario, y está disirniendo a entrar al seminario o no, viendo esta situación, y bueno, algo que, gracias a las clases de filosofía, que uno ya empieza a tomar, bien aprovechadas, bien aprovechadas, sabemos que nosotros estamos diseñados, o sea, todas las cosas tienen una función, podemos decir, ahora sí, cada cosa tiene una vocación, podemos decir, esta mesa, pues su vocación, pues es poner cosas, pues que podamos recargarnos, tal vez, que podamos comer, cuando ciertamente es un escritorio, es más administrativo, pues, pero por un ejemplo, el micrófono que estamos utilizando, pues tiene su misión de, de transmitir ondas sonoras, verdad, o la bocina que podemos tener, tal vez, que su vocación, pues amplificar el sonido, reproducir ahí la música y demás cosas, entonces, si vamos en ese sentido, como muy natural, como usted dice, la vocación, también es algo muy profundo de la persona, para lo que somos hechos, para lo que fuimos diseñados, entonces, muchas veces, no se sabe, qué vocación, a qué vocación estoy llamado, y le podemos preguntar, es que señor, no sé, a qué me estás llamando, bueno, quién eres, y cuando, pero el asunto aquí, lo importante es, cuando le preguntamos a Dios, porque Dios es el que nos hizo, Dios sabe tal cual, para qué estamos hechos, porque Él nos hizo, y no es una predeterminación, así como que Dios haya dicho, no, esto es lo único que tienes que hacer, y ya, no, porque tampoco Dios es arbitrario, porque usted mismo lo dijo, usted bien pudo haber elegido, a la muchachilla, que ahí, que veía, y le decía, tenía uno su corazoncito, y usted puede haber elegido eso, pero descubre, que está hecho para algo, más, más, o sea, algo más, y no porque eso no esté bien, sino que estaba hecho para algo más, entonces, en ese sentido, imaginemos, si la bocina, fuera mesa, pues no, 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 no concebimos, que la bocina sirva para la mesa, no, no es vocación de la bocina ser mesa, o también, si yo agarro la mesa, como para sentarme, bueno, si, a veces que, que ahí anda, se siente y demás, por fantoche, uno puede decir, pero, aún así, la mesa, su vocación, de la mesa, no es para que yo me siente en ella, entonces, es lo mismo, con cada uno de nosotros, nosotros fuimos diseñados, sobre todo, sobre todo, sobre todo, para el amor, para el amor, y para estar con Dios, vivir en esa relación, Sebastián, ¿cómo te llamó el Señor? ¿por qué estás aquí? Bueno, es una larga historia, pero, intentaré ser un poco, conciso y breve, pues resulta, que, que pues yo vengo a una familia, pues, pues católica, este, pues sí, siempre desde niño, pues se nos inculcó, pues a ir a misa, entre semana, los domingos, y, y así, muy católica mi familia, ¿verdad? Pero, este, mi hermano y yo, participamos en el grupo de, de monaguillos, mi hermano es más grande que yo, por cinco años, este, y ya, pues participamos, y resulta que, que si llegó un día, que mi hermano, empezó a decir a mi mamá, no, pues que ya me voy a ir al seminario, y, y, y chalá, chalada, y mi mamá, así como asustada, y que no, ¿qué es eso? ¿y por qué? ¿dónde te vas? y así, no, mi hermano ya había impuesto, y mi hermano, este, le dijo al padre de ir a la parroquia, y el padre se lo llevó al preseminario, hizo su preseminario, y, este, y entró al CENFAM, y, y ya, pues iba de vez en cuando a clase, así, y mi mamá estaba como asustada, así como de que, no, pues que, que va a hacer, o, o mi hijo se va a meter al seminario, y ya, así como cierto temor, ya después mi hermano pasó la prepa, el seminario menor, y ya, pues me llegó a mí la hora de hacer mi preseminario, y le dije, mamá, mamá, pues quiero hacer mi preseminario, y me dice, no, pues yo creo que no, hijo, me dice, no, pues para muestro un botón, ya tu hermano ya está ahí, este, pues así le dejamos, ¿verdad? Y le dije, no mamá, pues es que, pues como que me interesa, porque pues uno de monaillo, pues va viendo que, que la vida del padre, pues es así como de servir, estar, este, celebrando misa, estar al servicio de las personas, así, y pues se me hacía interesante, así, ah, qué padre, poder ayudar a las personas, poder celebrar misa, se me hacía como bien chido, todavía se me hacía interesante, no crean que, que no, y ya, este, pues ya llegó la hora, y mi mamá no me dejaba hacer el preseminario, y ya está, y le fui a decir a un padre de la parroquia, que me la vea bien, este, y ya le dije, no padre, pues mi mamá no, no quiere quedar por el seminario, ¿verdad? Y ya ese padre, le di una exhortada a mi mamá, que, ¿por qué no dejaba que su hijo, este, entrara al seminario, que estaba, que no estaba dejando la vocación, y así, y ya, pues, hice un seminario, estuve en Zinfam, y metí la prepa, y por cosas del destino, mi hermano salió del seminario, y pues el que queda soy yo, y ya, pues, así yo lo veo como esa, como esa vocación, pues, de que, de una u otra manera, pues Dios nos llama, pues, a la vocación, en ese caso, yo veo que mi hermano fue el quien, como es anzuelo, pues, esa carnada, para que, que Dios, este, pues, echó la red, y pues yo caí, caí en esa red de, de que me llama el Señor, y pues así es como está el seminario, o sea, por medio de, de mi hermano, que, y me fue, me iba contando, así como, no, pues que en el seminario, este, jugamos fútbol, no, que el seminario, así están las materias, no, que el seminario se pone bien chido, el cotorreo, y no, pues uno va diciendo, ah, pues que padre, que, no, que paseos, que alberca, canchas, y uno se va así emocionando, de que, ay, pues de verdad, todo el día van a jugar, que hermosa, que hermosa, y bonito, si, ya después, pues ya me metí al seminario, pues ya conocí, que pues ciertamente, si hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, y, y muy bonita la experiencia, así es como yo descubro, que, que Dios me, me fue llamando pues, y, y una manera un poquito peculiar, pero, pero muy agradable, y muy, muy admirable para, para mí, así fue más o menos, Eric. Oh, qué curioso pues, y, al final de cuentas, escuchando sus historias, padre, Sebastián, pues sigo, con el dedo en el renglote, o sea, como la vocación, se va dando, en un aspecto natural, o sea, porque, coincidimos, yo creo que, hasta en mi caso, eh, no es como que Dios, haya hecho una aparición sublima, en la que, se haya manifestado, y, una visión beatífica, una visión beatífica, y, que descendiera de los cielos, para llamarte, te quiero para sacerdote, no, 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 que, que lo puede llegar a ser, pues sí, o sea, no, no, si él quiere, pero, al final de cuentas, eh, muy a pesar de todo eso, eh, yo siento que, más bien, la vocación es como, el grito silencioso de Dios, a nuestro corazón, que nos está invitando constantemente, porque, es tan natural, que, te va a traer, te va a traer, te va a llevando, te va a llevando, y mucha gente, eh, si llega, a saber esto, con mucha claridad, esta, es mi vocación, pero no quiero señor, y, y, y hay otras muchas, que, que le batallan un montón, porque, ahí están, pregúntele, y pregúntele al señor, constantemente, el señor, pues háblame, dime, dame, esa certeza, moral, que necesito, para, ir caminando, en este proceso, bueno, y es interesante, esta palabra, que menciona caminar, bueno, ahora, vamos a entrar un poquito, como se va desarrollando, su vocación, padre, que, como, usted va, viendo este caminar, en torno, a llegar a la, primero a la ordenación, al día de la ordenación, y, bueno, ahorita, ¿cuántos años, tiene de ordenado, padre? Bueno, voy a cumplir, en el 31 de mayo, próximo, 15 años, ya de ordenado, mire, 15 años, entonces, ya tenemos, bastante experiencia, de la vivencia sacerdotal, ya propiamente, la vivencia sacerdotal, entonces, como, usted va viendo, como ha visto usted, la mano de Dios, que nos puede platicar, de esta, experiencia, ya en la, bueno, de discernimiento, previo a la ordenación, y ya en la ordenación, en la vivencia misma, de la vocación. Bueno, pues mira, cuando yo hago mi preseminario, en 1999, yo me acuerdo, que llegamos al seminario menor, y mi mamá iba un poco enojada, porque, pues como que el hijo único, se le va al seminario, ya me dijo un montón de cosas, pero, bueno, yo la verdad, llegué bien determinado, nos fuimos a Tapalpa, al preseminario, nos treparon a un camión, ahí vamos, ¿a dónde es Tapalpa? ¿a quién sabe? Me aceptan en el preseminario, yo había hecho trámites a derecho, en la universidad, y me aceptaron en derecho, luego, luego a la primera, y vaya que era difícil, en ese tiempo, entonces, llega un momento, en que yo digo, no, bueno, yo quiero ser sacerdote, y bueno, mi vocación influyó mucho, un sacerdote, el padre Ignacio Martínez, de la Torre, el padre Nacho, que era de Mazamitla, pero, que ejerció acá en Guadalajara, un hombre de Dios, un ejemplo sacerdotal, de Pastor, que fue mi inspiración vocacional, también, él fue el que me fue llevando, bueno, ya en el caminar del seminario, bueno, me decido por entrar al seminario, retiro mis documentos, de la universidad, y digo, bueno, pues yo me quiero ir, más derecho todavía, ¿verdad? No por derecho, sino más derecho, y bueno, ya en los años del seminario, la verdad es que, como tú decías, Dios nos va hablando, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera? De muchas maneras, Dios va confirmando, todos los días, la vocación, ¿verdad? Y bueno, pues ya llega por fin la, pasamos filosofía, este, llegamos a la teología, hoy la etapa, se le llama etapa configuradora, y bueno, pues la alegría del diaconado, ¿verdad? Este, me ordené un 23 de diciembre, en la catedral, ¿verdad? Por manos del señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez, y bueno, en el 31 de mayo del 2009, en el Auditorio Benito Fuérez, nos ordenamos sacerdotes, y bueno, para mí la vida de seminario, fue todos los días, un descubrir, esa llamada del señor, yo creo que, que hay muchísimas experiencias, que te van diciendo, pues mi vocación es al sacerdote, y sobre todo, en la relación con el señor, día a día, que él te vaya confirmando, la llamada, yo, pues fue mi proceso, a través de mis compañeros, la carrilla, el día a día, el estudio, las tardes calurosas de estudio, de enfado, de tedio, todo lo que implica, pues, pero con la alegría, siempre decir, quiero llegar a ser sacerdote, y yo creo que, el primer día, que entré a nivelación, en el menor, mi mamá, un día antes de la ordenación, me hizo, no un reclamo, antes, un día antes en la noche, me decía mi mamá, dice, te quiero reclamar, bueno, si dijo algo, que el día que te llevé, al seminario menor, dice, tú no volteaste, a despedirte de mí, y yo ni me fijé, y fue, porque yo dije, yo iba tan contento, con mi colchón, verdad, y con mis cosas, que de veras, yo no volteé, y me despedí, pero fue, porque yo iba, soñado, porque dije, entro al seminario, para mí fue, me marcó tanto, y bueno, pues ya le pedí disculpas, a mi mamá, ya nos dimos un abrazo, y todo, y pues mañana, levantarnos temprano, para la ordenación, pero, pero fue, ha sido, de veras, para mí los años del seminario, y estos años de sacerdocio, han sido realmente, fabulosos, verdad, termino de, bueno, me ordené, me mandan a Roma, regreso, me piden estar en el seminario, cuatro años en la secundaria, en Atlético González Flores, un año en el seminario menor, y luego ya salgo, y tengo la experiencia, de ser vicario, cuatro años, y luego, cuasipárroco, un año, párroco, un año, y pues de nuevo, estamos aquí, con alegría, sirviendo al Señor, otra vez en el seminario, sí, pero, yo digo que la llamada, ya inclusive, siendo sacerdote, bueno, pues claro que se confirma, todos los días, por la ordenación sacerdotal, pero también, porque Dios te va diciendo, mira en esto, yo te digo, ven, y sígueme siguiendo, verdad, sígueme siguiendo, y es una experiencia, hermosísima, que, que es una aventura, yo digo, que tendrá que durar, toda nuestra vida, sí, exactamente, y es, pues ahora sí que, es todo un proceso, todo un proceso que, bueno, Sebastián y yo, apenas estamos, dando nuestros primeros pasitos, la llevan, la llevamos, poco a poco, poco a poco, pero, bueno, va a ser interesante, a ver cuéntanos Sebastián, oye, estos primeros pasos, perdóname, interrumpirte, este, no quiero dejar pasar la oportunidad, para preguntarte a ti, a ti, cómo fue tu llamado, a ver, cuéntanos, es el confesionario aquí, es el confesionario, bueno, ciertamente, yo, desde, también desde muy niño, bueno, es muy similar, mi historia, a la del padre Luis, porque todavía soy hijo único, yo también desde muy niño, yo, tengo un deseo, de entrar, a la vida sacerdotal, de entrar al seminario, ciertamente, desde niño, el hecho, hasta de, de jugar misa, que no puedo decir, ay, y me acuerdo, que hasta, buscaba las, yo estaba chiquillo, pues, y mi papá, pues, siempre ha sido, algo llenito, entonces, yo me ponía, sus, sus camisas, y pues, decía, ay, ya soy el padre, porque hasta sentía, que colgaba, y todo, entonces, ya, yo ya jugaba, disque a la misa, y todo, y bueno, esto, el deseo, fue madurando, fue, fue, y creciendo, poco a poco, ciertamente, también me enfrenté, a una mamá, que, pues, que se aferraba a su hijo, entonces, y también, mi papá, de alguna manera, en aquel momento, eh, yo también quería entrar, al seminario, desde la secundaria, yo intentaba muchísimo, yo decía, es que quiero entrar, quiero entrar, y mi mamá decía, es que tú no sabes, y es que para desgracia, o bendición, tengo un tío sacerdote, entonces, mi mamá, tuvo alguna, que otra experiencia, de la vivencia, de, sacerdotal, y pues, de la misma vivencia, formativa, y mi mamá decía, es que tú no sabes, lo que quieres, no es fácil, y mamá, pero es que yo, si quiero, yo me quiero aventar, es que tú no sabes, y eran peleadonas, que nos dábamos sellillos, bueno, conforme fueron pasando los años, yo, yo traté de, de dejar esta idea, por la paz, y yo así, bien tajante con el señor, le dije, sabes qué, tú no me quieres, tú no me quieres para esto, porque tal vez, no me ayudes con mi mamá, esto, aquello, y dije, hasta aquí, ya, yo voy a hacer mi vida, como yo pueda, y como quiera, y recuerdo, que para ese entonces, empecé a ir de monaguillo, a mi parroquia, y en ese entonces, yo tengo, tenía, cuando mi abuelo, era ministro extraordinario, de la comunión, y de esas ocasiones, que me dice mi abuelito, oye, ¿me acompañas, a la comunión? y yo, sí, sí te acompaño, y ahí voy, sin esperarme, que en ese momento, en ese encuentro, pues, yo, pienso yo, que el señor, pues, me agarraba fuertemente, me decía, porque, pues para empezar, pues me marcó mucho, toda la experiencia, en aquel entonces, era una señora, que tenía 92 años, no sé si viva, y si ya está con el señor, pues bueno, que goce de la presencia de él, recuerdo, y siempre voy a, me voy a acordar, de esta señora, que, cuando se acabó, todo esto, el rito, de para darle la comunión, mi abuelo, siempre presumía, que su nieto, era monayu, y que era sacerdote, entonces, todavía no decía nada, mi abuelo, cuando la señora, me abrazó, fuertemente, y me dijo, no te canses, de seguir al señor, y yo así, pues, ¿cómo? entre mí, y le dijo, yo entre mí, en mi corazón, pues, pues yo como, algo tremendo, entonces, de ahí, o sea, ese hecho, simplemente, me, me confirmó, lo que ya antes, era este, esta búsqueda, este deseo, de, de, de estas respuestas, ¿verdad? que la, que solo la vocación, da, y bueno, ciertamente, pues, en el mismo proceso, se van dando, un camino lleno de, que te vas viendo, con un montón de obstáculos, porque la vocación, tiene obstáculos, y muchos de esos obstáculos, ciertamente, y el padre Luis, no me va a dejar mentir, usted que ya tiene experiencia, en escuchar, a los seminaristas, muchos de esos problemas, a veces los seminaristas, nos los hacemos, el 99%, de las problemas, son porque nos los buscamos, y el 1% es porque, pues se manifiesta, por las, las casualidades, las mismas casualidades, de la vida, y, y que pues, la misma vocación, es un proceso, bueno, ahora sí que, yo, le preguntaría, a los que nos están viendo, y también, a ustedes invitados, que, ¿cómo no hemos, batallado, con cosas, en el camino vocacional, ¿cómo no nos hemos encontrado, con trabas, con dificultades, pero, son como esos momentos, en los que, ahí es donde, se, se prueba el amor, ¿cómo vas a saber, que amas algo, si, si no sabes, en el matrimonio, ¿cómo vas a saber, si amas a tu esposo, a tu esposa, si, si no lo conoces, o sea, porque, cuando se ama, se ama todo, pues, o sea, y ciertamente, ya lo dijo, José José, parece, cosa, rara, vamos a decir, pero, tenías mucha razón, porque, querer es gozar, y amar es sufrir, confer, José José, por favor, que no nos vayan, a tomar el video, no, pero bueno, entonces, cuando nos decidimos, amar, en nuestra vocación, es poner toda la carne, del asador, me pongo yo, me pongo, incluso, o sea, yo me pongo, me ofrezco, y, y es muy, muy importante, porque ciertamente, hoy en día, tal vez, a lo mejor, por aquí, de nuestros, radioescuchas, de los que nos están viendo, por las redes sociales, a lo mejor, hay un joven, que también tiene, alguna inquietud, vocacional, y bueno, estamos en esta campaña, de oración por las vocaciones, también ciertamente, algo que, que quiero remarcar, un ejemplo, el padre Luis, llegó a ser sacerdote, gracias a la oración, de alguien, Sebastián, su servidor, estamos en el seminario, y nos mantenemos, en el seminario, hasta ahorita, gracias a la oración, de alguien, yo creo que, bueno, Sebastián, tú no me dejarás mentir, siempre, 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 en momentos del día, siempre nos encontramos, aquí en la capilla, del seminario, y ahorita, voy a hacer una invitación, especial a todos, los que nos están escuchando, siempre vemos, alguna señora, una señora, que está sentada, en las bancas, bien curioso, y siempre, 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 cuando paso con los compas, o con algún compañero, si la conozco, esa señora, que decimos, no, decimos, esa señora, por esa señora, todavía sigo aquí, y cuando decimos eso, y la vemos, la vemos a ella, a nosotros nos cala, cala, porque, sientes el peso, de su oración, porque, yo, yo estoy 100% seguro, que esa señora, todos los días, mínimo dice, señor, te ofrezco este momento, por los seminaristas, y déjame, te digo una cosa, que te interrumpa, disculpa, que, no, padre, me la encontré también, y haciendo mi oración, pensé, dije, por esta señora, yo sigo aquí, o sea, Dios me tiene aquí, en el ministerio, pero si, eso que dicen, la verdad, es importantísimo, la oración, de la gente, de nuestro pueblo santo, es fundamental, para el surgimiento, para que nosotros, perseveremos en la vocación, y agradecer, pues ese don, inestimable, de la oración, de parte del pueblo de Dios, si, pues, pues, efectivamente, o sea, pues gracias a los bienhechores, tanto espirituales, como materiales, después, como sigue, envié el seminario, gracias a esas oraciones, de tantas personas, que en las parroquias, me he fijado, que siempre, a lo mejor después de la comunión, o ya casi el último, dicen, hagamos oración, por las vocaciones, sacerdotales, oh Jesús, pastor eterno, y ya empiezan a rezar, por las posibles vocaciones, por los sacerdotes, o sea, se nota pues que, gracias a las personas, ese amor que le tienen al seminario, a los seminaristas, a los padres, a los consagrados, pues se nota que, que eso es bastante, y pues no lo podemos contar, es algo que no se cuenta, sabemos que está ahí, pues, pues gracias a eso, pues, han sido los frutos de esta institución, de este seminario. Sí, pues ciertamente, pues, ya lo decíamos, la, la, en el tema pasado, el más grande fruto, la joya más hermosa del seminario, son sus 15 exalumnos mártires, los frutos más granados, son los más, los más, abundantes, representativos, la verdad, son los más, porque son los, son los primeros alumnos, en ser canonizados, exalumnos de esta institución, y bueno, ellos también llegaron a ser sacerdotes, y llegaron al martirio, gracias a la oración de alguien, o sea, es que esto es una, es un compromiso de todos, todos por todos, sí, y tomando un poquito un ejemplo, del Beato Miguel Agustín Pro, eh, ciertamente, también nosotros tenemos que orar, porque, y tomo este ejemplo, porque el Beato Miguel Agustín Pro, una vez, cuenta en una de sus biografías que tiene, el, unos compañeros, pues le decían, vente a jugar, que sabe que tanto, vente a distraerte un rato, y el Padre Miguel Agustín Pro dijo, sí, 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 pero ahorita, tengo que ir a visitar al Señor, tengo que hacer oración, porque si no hago oración, puedo perder mi vocación, si no hago oración, puedo perder mi vocación, no es cierto, entonces, ciertamente, cuando, pues ahora sí, voy a aventar un poquito el Padre Luis, cuando uno va a la dirección espiritual, ay Padre, es que estoy bien triste, y cómo va tu oración, ay, dices, ay, pregunta fundamental, cómo va, cómo va tu oración, ay, no, es cierto, es cierto, sin, sin la oración, se pierde la vocación, esa relación, o sea, porque al final de cuentas, la vocación es una relación constante con, con el Señor, pues bueno, les pediría, ya estamos llegando al final de este programa, les pediría, así, una cosa breve, algún mensaje, algo que quieran recomendarle a nuestra gente, a través de la vocación de este don inmenso, una invitación, anímense a vivir la vocación, anímense a colaborar con nuestro seminario, aquí tenemos nuestro bonito, 3 y 10 de marzo, de la vocación del seminario de Guadalajara, sí, pues a ver, tú Sebastián, pues tú primero, dale, que no sea nomás el padre primero, no, pues este, pues algo así como una invitación muy, muy este, muy cordial, pues es como, pues aparte de, de siempre responder, por el camino que sea, por el camino que Dios nos ponga, pues responder con generosidad, ya podemos ver aquí en la pantalla que dice, levántate, y haremos nuevas las cosas, y pues cómo no, si Jesús nos ayuda, y si le pedimos ayuda a Jesús, evidentemente, porque, pues a lo mejor Jesús sabe nuestra necesidad, pero nosotros también debemos de, de pedir la ayuda, pues, decía un padre, decía que, me dijo que si tú quieres de verdad servir, quieres ayudar, dile a Jesús que te ayude, a amarlo más, para poder servir más, y ya pues, o sea, la invitación es, a orar mucho por las vocaciones, y nosotros también oraremos agradecidos, por lo que el, por lo que las personas hacen por el seminario, hacen por, por todos nosotros, para que estemos aquí, bien decía este, hacia él y el, y el padre, y, y pues no, pues agradecer, pues la, la oración de todas las personas, y el sacrificio que hacen, pues al, al estar por nosotros. Muchas gracias Sebastián. Padre. Bueno, pues yo quisiera concluir con, hace rato hablabas que todo inicia con una inquietud, y yo, yo invitaría pues a todos los jóvenes, que si tienen esa inquietud por el sacerdocio, independientemente de tu vida, de tu familia, de tu historia, el Señor, nos elige, nos llama, nos levanta, y como Él hace nuevo todo en nosotros, Él simplemente nos llama, y Él va trabajando en nosotros para responderle, ¿verdad? De ahí la importancia, de que los jóvenes descubran, hagan caso a esa inquietud, y se animen a seguir a Cristo, ¿verdad? Que hoy Cristo nos necesita, los necesita a ustedes muchachos, y anímense, aunque tengas a la novia, aunque ya te estés pensando en casar, aunque si el Señor te está llamando, anímate a responderle, ¿verdad? Y agradecerle su oración, por cada uno de nosotros, por los futuros sacerdotes, por nosotros los sacerdotes, y recordar que nosotros somos fruto de la oración de Jesús, como aquella vez que Jesús oró antes de elegir a sus apóstoles, y Jesús está presente en el pueblo santo de Dios, por eso su oración es la oración de Cristo, por nuestra propia vocación, y que ayuden pues, también económicamente, ¿verdad? Sí, para las obras del seminario, ¿verdad? Que es para, que el camino de, la máquina que es el seminario, ¿verdad? No es como la máquina de hacer tortillas, pero la máquina que, digamos, esta institución necesita las obras materiales, para poder formar a los futuros sacerdotes, no dejen por ahí de cooperar generosamente, que siempre lo han hecho de manera magnífica, y gracias a Dios, el seminario también en ese aspecto, es lo que es hasta ahora, pues que Dios les bendiga, y que no tengamos miedo a abrirle la puerta de par en par a Cristo, nuestra, nuestra vida, sobre todo a los jóvenes. Así es padre, bien pues, agradecemos a cada uno de ustedes que estuvo al pendiente durante este tiempo, en el que estamos compartiendo esto de la vocación, volvemos a insistir, no echen en saco roto, esto que les decimos, oren, oren muchísimo, en este tiempo que estamos de campaña, por las vocaciones sacerdotales, visiten nuestras redes sociales, también, ahí está la página del seminario de Guadalajara, en Facebook, y tenemos una variedad inmensa, de, ahora sí de programas, y actividades especiales, contenido, y que también se sigue ofreciendo durante todo el año, pero que en este tiempo especial de la oración, de esta campaña, pues se involucren, ¿verdad? compartan el contenido, ahora sí que nos ayuden a hacer, argüende, para que más, más y más personas, hacer lío, hacer lío, conozcan este, este, conozcan el seminario, y como les decía, esta señora, siempre viene aquí a la capilla del seminario, usted, es invitado, al seminario, puede venir y conocerlo, poder ver, en qué instalaciones se forman, los futuros pastores, de nuestra iglesia de Guadalajara, y sin más, pues, agradecerles a todos los que han comentado, saludar también a, a todo, la comunidad del seminario, que por ahí, nos pudiera estar viendo, uno que otro compañero, y, pues, a todas las personas que, que ahí están comentando, y que participan, de manera activa, de este programa, también, pues, sin más, recordarles, 3 y 10 de marzo, día de nuestro seminario, Guadalajara, con este lema, tan precioso, levántate, y haremos nuevas las cosas, Cristo siempre nos hace nuevos, tengamos ánimo, busquemos el amor de Dios, y, pues, a vivir, y a vivir, con Dios, que Dios los bendiga, estamos agradecidos, hasta la próxima.